Muchas gracias Carolina, bienvenidos todos, encantado nuevamente de participar en esta nueva modalidad, todos en casa y tomándonos un cafecito, espero que todo esté en la misma y primero que todo los que se vayan integrando, si por favor van silenciando sus micrófonos sería ideal para que se escuche más clarito lo que vamos a comentar en el día de hoy. La verdad que con la universidad hemos venido haciendo varios trabajos en el ámbito de las finanzas personales, estamos absolutamente convencidos de que hay un mundo por descubrir en el área de las finanzas personales porque precisamente hay poco conocimiento y como sociedad hemos hecho poco cargo de las finanzas personales, se habla muy poco de cómo manejar nuestro dinero, tanto en la casa, en el colegio e incluso en la universidad. Es importante, es muy importante, de manera lo más profesional posible. Voy a, a ver, denme un segundo, todos los que se van integrando. Un segundo. Si pueden silenciar por favor su micrófono, se lo agradecemos porque está ahí escuchándose precisamente. Ahí parece que silenciamos a alguien que está precisamente se está escuchando. Bien, entonces lo que les estaba comentando era precisamente estos temas que nosotros hemos ido trabajando, tratando en la universidad y este curso de administración de finanzas personales precisamente lo que busca es eso. Y acá les dejo desde ya una reflexión que la sacamos de un libro que ya les comentaré. ¿Sabes qué es lo que impide a la mayoría de las personas vivir la vida que sueñan? El dinero. De acá hay muchos que pueden diferir precisamente de esta aseveración. La verdad que muchos dicen que la felicidad no se consigue con el dinero, por ejemplo, pero la verdad que cobra mucho mayor relevancia el dinero con la siguiente aseveración. No deberíamos dar demasiada importancia al dinero, pero sabes cuándo se vuelve el dinero importante? Cuando falta. Y probablemente eso es cuando realmente uno tiene ciertas carencias o ha visto que no se ha logrado organizar de manera correcta en cuanto a sus ahorros, sus deudas y todo lo que tiene que ver con el dinero cuando realmente esto toma una real importancia. Esto fue extraído del libro El camino hacia la libertad financiera, un libro de un autor alemán, muy bueno, muy recomendable para que lo anoten si es que les interesa profundizar en estos temas. Y la pregunta, la reflexión que les voy a hacer ahora es si yo les diera 100 mil pesos en este momento, piénsenlo por favor, si les diera 100 mil pesos en este momento, ¿qué harían con él? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es lo primero que harían con 100 mil pesos? Vamos a ver las diferentes respuestas que nos pueden ir dando. Bien, bien, no voy a... Perfecto, perfecto. Comprar mascarilla, dice alguien por ahí. Miren, interesante. Invertir, invertir, pagar cuentas. Bien, bueno, hay diferentes respuestas y se repite el tema de invertir, se repite el tema de ahorrar. Y aparece poco otra posibilidad como, por ejemplo, el gastar. Y uno muchas veces, me imagino, a todos ustedes les interesa, obviamente, administrar mejor su dinero, administrar las finanzas personales, invertir, por ende están participando de esta actividad. Pero si uno le pregunta en la calle a la gente, lo más probable es que la primera respuesta que tendrían alguien que, por ejemplo, recibe 100 mil pesos de un día para otro, se los gana en un premio, etcétera, probablemente se va a dar un gusto, se lo va a gastar. O también mucha gente, también lo que hace es priorizar en pagar deudas. Y hoy en día, obviamente, lo estamos pasando mal y por ahí muchos decían comprar mascarilla o comprar mercadería. Sin duda que también hoy día puede ser, obviamente, un tema trascendental, importante para muchas personas que, por ejemplo, están quedando sin trabajo o viendo reducido su ingreso. Pero lo que muchas veces no se responde y lo que se deja quizás más olvidado es el tema del ahorro, es el tema de la inversión. Y esos son los aspectos que realmente uno tiene que comenzar a descubrir, a trabajar, a educarse precisamente en estos temas. Y es precisamente en eso lo que nosotros queremos llevar a nuestros alumnos en este proceso de administrar de mejor manera nuestras finanzas personales. El ámbito de las finanzas personales es amplio, es muy variado. Y por lo tanto, uno de los aspectos que nosotros vamos a trabajar son conceptos generales de finanzas personales y productos financieros que habitualmente consumimos los chilenos. ¿A qué nos referimos con esto? Muchos de todos nosotros tenemos una cuenta corriente, tenemos incluso una cuenta obligatoria de ahorro para nuestra jubilación en la AFP. También tenemos, también tenemos en muchos casos un plan de ISAPRE, en otros casos también podemos tener un seguro, ahorro, inversión, etc. Son muchos los productos financieros, los productos en donde está involucrado el aspecto dinero y la decisión de qué hacer con nuestro dinero en el día a día. De repente no nos damos cuenta. Y también incluso el gasto, el gustito que nos podemos dar en un día porque vamos a cenar con nuestra familia, o porque nos tomamos un café con un compañero de trabajo, o el auto que nos vamos a comprar, o la vivienda que nos estamos comprando, adquiriendo en este minuto. Son todas decisiones financieras. Entonces es muy importante como primer aspecto el tener que conocer todos estos productos, ver precisamente cuál es el costo de cada uno de estos productos que implica y cuáles son los beneficios y desventajas de muchos de estos productos con los cuales nosotros nos relacionamos. Entonces, esta es una primera mirada, estas son unas primeras descripciones que tenemos que hacer precisamente asociadas a las finanzas personales. Y después viene precisamente uno de los grandes, dos de los grandes problemas que tenemos, que tiene la sociedad, que tienen las personas, y esto tanto en Chile como en cualquier parte del mundo. Y una de esas dos grandes decisiones que tenemos a lo largo del tiempo es nuestro endeudamiento, cómo nos endeudamos, cuál es el nivel del endeudamiento adecuado, el correcto o incorrecto, y cómo nosotros podemos tomar decisiones de ahorro e inversión, generalmente nosotros nos tomamos... ¡Qué hermoso, Leo! Viene seca, dale, dale, tú puedes. Y por favor, los que se van incorporando, pueden ir apagando... Aquí dicen, tengo que dar vueltas los caracoles, ¿no es? Apagando, por favor. Tengo vueltas los caracoles, estoy segura. Fernanda, silencia tu micrófono. Fernanda Olivares. ¿No me tengo que dar vueltas a esto? No, no, no. Ahí sí, sí. Ahí sí. Perfecto. Bien, entonces lo que hablábamos recién es el tema del endeudamiento y el ahorro, la inversión. Son dos de las grandes decisiones o los productos financieros con los cuales nos tenemos que relacionar y de los cuales tenemos que tomar decisiones importantes. Muchas veces lo que ocurre es que no sabemos o sentimos de manera diferente la deuda de una persona respecto a otra. Por ejemplo, para una persona... Me llaman de Quique. Ya, ya. ...enormemente afligida y endeudada con dos millones de pesos. Para otra persona puede verse muy afligida, muy complicada con una deuda de 5 millones de pesos. Y otra persona puede verse muy complicada, muy afligida con una deuda de 30 millones de pesos. Y todo lo contrario. Hay una persona que puede no pasarle nada precisamente con una deuda mayor o menor. Y esto pasa, primero que todo, por supuesto, por el nivel de ingreso que tenga la persona y por lo tanto la capacidad de pago que tenga respecto a sus deudas. Pero también porque muchas veces no conocemos cuáles son los parámetros adecuados para saber cuándo estamos más o menos endeudados, cuándo deberíamos estar bien endeudados, cuál sería la tasa de interés adecuada que deberíamos pagar, etc. Y lo mismo pasa con el ahorro y la inversión. Obviamente que cuando uno ahorra, cuando uno invierte, lo que busca es precisamente lograr obtener el mayor rendimiento posible. Ah, hola. ¿Cómo estáis? El mayor rendimiento posible. Y en ese mayor rendimiento posible, en esa mayor rentabilidad que uno pueda conseguir, va a depender mucho de cuál es el instrumento de inversión en el cual está precisamente colocando su ahorro. Y también entender la lógica de los diferentes instrumentos de inversión. Muchos de todos nosotros conocemos los fondos mutuos, muchos de nosotros conocemos el invertir en acciones, muchos conocemos una cuenta de ahorro en un banco, un depósito a plazo, pero hay una amplia gama de instrumentos de inversión que muchas veces no conocemos y tampoco sabemos las ventajas y desventajas que puede tener un instrumento de inversión respecto a otro. Después, obviamente vamos a pasar por la inversión inmobiliaria que ha sido muy exitosa en los últimos años en Chile y ver precisamente en el momento actual qué va a pasar en el futuro precisamente por lo que estamos viendo hoy día, tanto con el estallido social de octubre pasado y tanto con la pandemia que estamos viviendo hoy día en el mundo. ¿Qué va a pasar con la inversión inmobiliaria de cara al futuro? Y por supuesto también algo que cobra mucha relevancia siempre es la planificación de la jubilación, que tenemos un sistema en Chile con el cual convivir y al cual le podemos sacar más o menos partido y entenderlo bien y ver cómo finalmente podemos sobrellevarlo y tratar de mejorar esa planificación a futuro. Todo esto se relaciona a lo que es la planificación financiera, que eso es probablemente lo que a todos nos falta mucho. Lo que nos falta a todos nosotros hoy en día es mayor planificación en diferentes marcos temporales. ¿Cuáles son mis objetivos de cara al próximo año? ¿Cuáles son mis objetivos de cara a los próximos cinco años? ¿Cuáles son mis objetivos de cara a mis próximos 20 años? ¿Cómo yo planifico mi futuro? Y precisamente es ahí en donde vemos un gran problema, precisamente porque lo que más nos falta muchas veces es una falta de planificación. Por lo tanto, es ahí en donde nos vamos a concentrar, es ahí en donde vamos a poner el énfasis de todo lo que son estos programas y precisamente de lo que vamos a hacer en este curso de administración de finanzas personales. Y a lo que queremos llegar, con esto ya voy terminando la presentación. La verdad es que quiero dejar espacio para que me hagan preguntas y para poder conversar a través del chat, que muchos ya han ido comentando precisamente con la idea de qué harían con esos 100.000 pesos. Por lo tanto, lo que queremos hacer precisamente es dejar establecido este plan financiero, que es una primera aproximación a lo que precisamente nosotros creemos es la manera de cómo nosotros podemos organizar de mejor forma nuestro futuro financiero. Y lo que primero siempre debemos hacer y me imagino muchos de ustedes ya lo hacen es precisamente contar con un presupuesto, es contar con un orden de cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros gastos. Eso es el punto número uno en el cual nosotros tenemos que trabajar. Muchas veces cuesta, muchas veces es difícil sentarse, sacar cuenta y más aún se hace difícil cuando de repente sabemos que nos cuesta llegar a fin de mes con nuestros ingresos. Por lo tanto, es duro, es complicado, pero es el punto de partida en donde nosotros podemos empezar a hacer cambios. ¿Cuánto es lo que tenemos que ahorrar? Muy importante, ya lo podemos ver. Después de eso, hay un aspecto muy importante que tiene que ver con el dinero y lo hemos hablado en otras presentaciones, es el hecho de resetear la mente. Muchas veces nosotros tenemos ciertos conceptos que nos juegan una mala pasada, muchas veces tenemos una carga familiar, social, una carga de cómo nos han inculcado ciertas cosas, tanto en la familia como en la sociedad, respecto a lo que pensamos respecto al dinero. Y ese es un tema muy importante que a veces debemos partir precisamente por hacer esos cambios. Muchas veces hemos hablado de que el dinero lo vemos como, le damos ciertas connotaciones que son negativas, pero no, la verdad que el dinero sirve para obviamente financiar nuestro gasto, obviamente para tratar de planificar nuestro futuro, y también para hacer donaciones y aportar a la comunidad. Por lo tanto, el dinero le podemos dar muchas connotaciones que son positivas y que realmente pasan por precisamente resetear nuestra mente, cambiar nuestros pensamientos, lo que creemos respecto a cómo nos relacionamos con el dinero. Si nuestro presupuesto es ajustado, si nuestro presupuesto está algo apretado, un aspecto importante es precisamente hacer algunos cambios, aumentar nuestros ingresos, y también, por supuesto, disminuir nuestros gastos. Se han dado cuenta, pero es impresionante, en el último mes, cómo nos hemos dado cuenta que podemos vivir sin un montón de cosas. Cómo nos hemos dado cuenta que de repente vamos a comer a un restaurante o gastar en ciertos caprichos o ir más veces al mall de lo que corresponde y gastamos muchas veces en cosas que no son de primera necesidad o que realmente no son imprescindibles. Por lo tanto, no hemos dado cuenta precisamente este último mes que podemos disminuir nuestros gastos. y por eso no nos vamos a morir, no se va a acabar el mundo, y es algo importante que de manera obligada y de manera lamentable hemos tenido que aprender a convivir precisamente con esos cambios. Por lo tanto, el aumentar los ingresos, disminuir los gastos es parte importante también de este plan financiero a futuro. Y ahí viene el aspecto principal del ahorro, que por ahí me decían algunos en el chat, el ahorro debería ser algo así como el 10%. Eso es lo que generalmente se conoce, se sabe, pero yo les diría, por la experiencia que hemos logrado a lo largo del tiempo, es que ese 10% muchas veces cuesta llegar a ese 10%. Hay mucha gente que ni siquiera le alcanza para ahorrar un 10%, pero precisamente creemos que deberíamos ahorrar un poco más que ese 10% y con un plan de ahorro que es perfectamente posible, es perfectamente fácil de diseñar con el paso del tiempo. Obviamente no se consiga de un día para otro, pero se puede conseguir ahorrar un 10% y más. Y para eso hay muchas herramientas, hay muchas alternativas que nosotros podemos conseguir para precisamente ahorrar más. Y es cierto, como nos dice María José, el 10% es poco y debemos ahorrar idealmente más cercano a un 20% mensual. Insisto, si alguien no lo puede hacer hoy día ni siquiera al 10%, hay herramientas, hay opciones para poder ahorrar un poco más de dinero. Y ahí una de ellas es precisamente el descuento automático por planilla. Sin duda que esa es una herramienta, una opción que tenemos muy importante que nos sirve de sobremanera para poder aumentar nuestros niveles de ahorro. Y luego, educación, educación, educación. Y la educación tiene que estar al inicio, tiene que estar en la mitad, tiene que estar al final. La verdad que somos unos convencidos de que la clave está en educarse, encontrar nuevas herramientas, encontrar, buscar y encontrar mayor conocimiento para precisamente poder mejorar nuestras alternativas de ahorro y de mejora en la administración de nuestras finanzas personales. Por lo tanto, precisamente, los programas, los cursos que estamos llevando a cabo con un negocio, precisamente, se enfocan en esto, en cómo podemos tener las herramientas necesarias para mejorar la administración de nuestras finanzas personales. Si se dan cuenta, son muchos los temas. Y la verdad que siempre cuando comenzamos este tipo de cursos, parecen, en algunos aspectos, algo sencillo, como no tener un presupuesto. Es como algo súper lógico, algo súper básico. Pero la verdad que el hacerlo de manera correcta y, en cierta medida, optimizarlo y aprender a gastar, aprender a determinar ciertos gastos de nuestro presupuesto y cómo sacarle mayor partido a nuestro dinero, la verdad que son cosas que sin duda podemos ir aprendiendo e ir descubriendo precisamente nuevas alternativas. Y eso es lo que incorporamos precisamente en estos planes. Y después ya tenemos un tema enorme, amplio, que es la inversión. Es decir, todo este ahorro que nosotros podemos conseguir, que podemos conseguir poco a poco, paso a paso, cómo finalmente le podemos sacar mayor rendimiento a nuestro dinero. Muchas personas en Chile, ¿cómo ahorran? En su cuenta corriente o en un depósito a plazo. Y en ambos casos se pierde plata. ¿Por qué? Por efectos de la inflación. La inflación sube en el año un 3%. Por lo tanto, lo que teníamos a inicio de año respecto a fin de año debe ser a lo menos un 3%. Y si dejamos la plata en la cuenta corriente, obviamente que no renta nada y un depósito a plazo diría renta menos que el 3%. Entonces, obviamente tenemos que meternos en el mundo de la inversión, saber ciertos conceptos que son básicos y que son necesarios para comenzar a meternos en este mundo y la verdad que lo más importante es que yo siempre les digo a todos, bueno, y si nos equivocamos y se perdemos un poco de plata, no pasa nada porque es parte del proceso de aprendizaje, pero hay que lanzarse a la piscina, hay que aprender a invertir de manera controlada, acotar los riesgos e invertir realmente en las cosas que para una persona sean las adecuadas en función a su perfil de riesgo. Y todo esto nos lleva a la larga, en el mediano o largo plazo a emprender. Muchas veces cuando tenemos alumnos que se interesan por esta materia, muchas veces una de las cosas que sobresale, que siempre aparece en todos nosotros es querer independizarnos, es querer despedir a nuestro jefe, querer tener nuestros ingresos de manera independiente y ahí está el tema de emprender y es un tema que en los últimos diez años probablemente ha crecido mucho en Chile, hemos ido transformándonos a una cultura del emprendimiento y a veces nos sale bien, a veces nos sale mal y todo esto pasa también por educación, todo pasa por incrementar nuestros conocimientos y dar los pasos adecuados. Nosotros siempre incorporamos en nuestros programas el hecho de emprender y tenerlo como una herramienta en que con el paso del tiempo nos pueda permitir precisamente conseguir ingresos extras y conseguir una mayor independencia. Por lo tanto, todos estos temas son los que tratamos en estos cursos, lo hacemos de manera directamente a personas de forma individual y también estamos desarrollando estos programas para las empresas también. Y en el chat me han ido haciendo varios comentarios que los voy a comenzar a leer para de esa manera poder compartir con todos ustedes la respuesta a las preguntas que me han ido haciendo. A ver, lo primero, 10 es poco me decía María José y después me dice Rodrigo cuando hayan ingresos extras destinados al ahorro. Esa también es una muy buena alternativa, por ejemplo, es típico que cuando tenemos la devolución de impuestos siempre nos preguntan qué se hace con esa devolución de impuestos. Nos vamos de viaje, hoy día no podemos. Nos lo gastamos, hoy día tenemos pocas opciones. Así que qué mejor que con la devolución de impuestos pagar alguna pequeña deuda y también ahorrar. Por ejemplo, es una buena medida en esta época del año. la cuenta de la SP es recomendable me pregunta Rodrigo, es muy recomendable y es algo en la cual nosotros ponemos mucho énfasis en las diferentes herramientas de ahorro, inversión que cada persona en Chile puede tener como alternativa. Camilo nos dice es difícil ahorrar cuando la mayoría de las personas vive ya endeudadas. Trabajo en banco y las personas endeudadas calculamos cargas financieras de crédito hasta 50%. La carga financiera, ¿qué es lo que es la carga financiera? Es el porcentaje de nuestro ingreso que se va a pagar deudas. Y en algunos casos en Chile aproximadamente según datos del Banco Central hoy día deben dar más o menos un 10% de la población que tiene cargas financieras en donde pagan créditos más de un 50% entre consumo y hipotecario nos menciona Camilo. Solo lo que se informa en la super de bancos queda fuera cooperativa mutuaria y préstamos de empresa. La gente ya está con una carga importante en su ingreso. Yo creo que lo mejor es buscar distintas fuentes de ingreso para que lo gasten no sean una carga mes a mes. Gracias, gracias Camilo por tu reflexión. Totalmente de acuerdo y precisamente por eso es tan importante hacer estos esfuerzos y estos programas de administración de finanzas personales que insisto en Chile no hay muchos programas de este estilo. Prácticamente no existen y precisamente a través de la Unnegocio hemos tratado de instaurar estos temas y que sean una ayuda precisamente para la sociedad. Sergio, ¿recomiendo un depósito a plazo o un fondo de inversión rescatable cuando se trata de ahorro? ¿O qué instrumento de inversión recomienda en estos tiempos de incertidumbre? Para eso Camila te invito que participe a este curso ahí podemos dar muchas ideas pero una buena alternativa Camila por ejemplo es para comenzar la cuenta 2 de la AFP. La cuenta 2 de la AFP muchas veces no es tan conocida y es la AFP tiene tres productos el ahorro obligatorio que no podemos tocar esa plata está destinada para nuestra jubilación el APB que es un ahorro previsional voluntario para incrementar nuestra jubilación con beneficios tributarios pero que idealmente esa plata no la toquemos y está la cuenta 2 de la AFP que es una cuenta de ahorro como tal esa cuenta de ahorro como tal tiene bajos costos y es una buena alternativa para ahorrar invertir más allá de que en los últimos 6 meses han tenido malos rendimientos la AFP pero ha sido algo puntual que pasa obviamente en situaciones como la que estamos viviendo hoy en día así que eso es Camila como recomendación más que pensar en ingresos extra de eso uno al momento de recibir el sueldo separar una parte para ahorro inmediatamente ese es el mejor consejo Osorio nos dice y es una de las cosas que nosotros recomendamos muchísimo Fernández me dice ¿qué opinas de los refinanciamientos hipotecarios que dieron los bancos a través de un crédito consumo al final del pago del crédito hipotecario es conveniente la verdad que hay muchas alternativas que han dado los bancos en el último tiempo en general yo podría decir que no son ni buenos ni malos porque en general muchos de ellos lo que están haciendo es llevar a la última cuota con las condiciones iniciales del crédito una postergación por lo tanto ni te beneficia ni te perjudica lo que hay que tener en cuenta es que si hoy día te estás quedando sin ingresos obviamente que es una alternativa que uno debería tomar y ahí hay dos mundos las alternativas como por ejemplo BCI que hizo un refinanciamiento al costado de los créditos hipotecarios de tasa cero que ha sido muy buena y hay muy pocos que lo han hecho así y hay otros que han puesto tasas de interés muy bajitas igual de todas formas tienen un costo entonces es muy caso a caso y lo hemos analizado en profundidad todas las alternativas yo te diría que hay un mix y hay pocos que realmente son una ayuda en donde el banco hizo un esfuerzo y no te está cobrando nada Oscar me dice y los fondos mutuos los fondos mutuos son una buena alternativa de ahorro pero lamentablemente son muy costosos tienen costos de administración que son muy elevados en la gran mayoría de los casos y por eso también hay que entender muy bien qué es lo que nos dice la ficha la ficha del fondo mutuo la ficha del fondo mutuo que muchas veces no tenemos idea cómo leerla es ahí donde aparece la información necesaria para tomar una decisión si es un buen fondo mutuo o si es un mal fondo mutuo por lo tanto también es caso a caso Eosorio es un muy buen hábito deberíamos tener todos pero si te despiden o pierdes el ingreso claro ahí no hay mucho que hacer y obviamente en situaciones como la que estamos viviendo hoy día y lamentablemente en una sociedad que no hemos acostumbrado a vivir el día a día ahorrar poco en situaciones de crisis como la que estamos enfrentando hoy día nos pilla de sorpresa y muchas personas no tienen la posibilidad de mantenerse en el tiempo es precisamente en eso lo que uno tiene que trabajar en el largo plazo para cuando hay una nueva crisis que las van a ver cada cierto tiempo hay crisis uno tiene que enfrentar de mejor manera esa situación María José es que es difícil trabajar en solo aumentar ingresos y seguir con hábitos que solo nos tendrán en la carrera de las ratas buen concepto de la carrera de las ratas que Kiyosaki Robert Kiyosaki uno de los precursores de las finanzas personales a nivel mundial nos habla de ese concepto para los que no lo conozcan carrera de las ratas Robert Kiyosaki es un buen tema que pueden descubrir ¿qué opina? Esteban me dice sobre el trading ¿sirve para generar ingresos? es complejo es complejo el trading necesita mucho estudio mucha capacitación mucho aprender y es una carrera a largo aliento por lo tanto así como muchas veces promocionan en las redes o en internet hoy día vivir del trading de un día para otro imposible eso son mentiras el trading es una alternativa el invertir en bolsa es una alternativa pero hay que tener mucho conocimiento hay que educarse hay que hacerlo con responsabilidad ya estamos terminando ya nos quedan unos segundos Camilo creo que es en UF la postergación todos los bancos tienen distintas alternativas hay muchas alternativas depende cada caso las alternativas que dieron en el último tiempo los bancos para refinanciar Maoli dice ¿qué alternativas sugieres para aumentar ingresos? suena muy bonito muy difícil de hacer muchas veces ¿qué es lo que a ti te gusta te encanta y te apasiona hacer Maoli? creo que la mejor manera de poder encontrar esto es ¿qué harías tú de manera feliz absolutamente entregada a una actividad y ni siquiera te paguen por ella? si la descubres dedícate a eso y con el tiempo genera un negocio a partir de eso es creo el mejor mensaje la mejor recomendación hacer algo que lo hagas por nada que te apasione realmente y después de eso hacer un negocio a raíz de eso puede ser enseñar a tocar guitarra hacer clases de yoga o enseñar que es por lo menos lo que a mí me encanta también además María José nos dice aparte de la carrera de ratas dije que también hay que tener hábito de ahorro y claro muchas veces eso se aprende en la familia y muchas veces si eso no existió en la familia es difícil de comenzar a hacerlo Renato hola Sergio entre tarde la charla ¿se grabó para volver a verla? sí la grabamos así que va a estar después disponible entendemos y los seguros de vida con ahorro y evolución un tema complicado Natalia también nuevamente caso a caso pero en general los seguros de vida con ahorro son bastante caros tienen muchos costos que no son muy fáciles de visualizar para cualquier persona de a pie y por lo tanto en general para cuando uno ahorra una UF dos UF tiende a ser un producto bastante malo y hay mejores alternativas y eso obviamente que también lo tratamos de analizar ya nos queda muy poquito Sergio cuenta nuestra experiencia por favor en dónde obtiene ingresos lo principal es obtener ingresos de diferentes vías yo tengo una empresa tengo mi sueldo hago asesoría y hago clases por lo tanto la idea y también tengo inversiones por lo tanto eso se refiere mucho el tema del cuadrante el flujo del dinero que es algo que siempre hablamos tratar de tener ingresos por cuatro días como empleado como autoempleado como dueño de algún negocio y como inversionista eso es lo que por lo menos nosotros proponemos y es así como creemos que se deben conseguir los ingresos en el tiempo lo último Sergio ¿qué opinas? ¿ya estamos en lo peor o el mercado seguirá a la baja? UF mucho por conversar mucho por descubrir las inversiones ese es un temazo y obviamente de eso también vamos a hablar le doy el paso caro espero hayamos tratado de responder todas las preguntas alguien me pregunta por ahí si me pueden seguir en redes sociales arroba ese tricio es mi twitter es donde hablo trato de hablar cosas relacionadas a esto habitualmente caro te doy el pase muchas gracias Sergio yo creo que van a seguir surgiendo muchas preguntas están todos preguntando a full en un tema tan importante sobre todo en este momento bueno les recordamos que el curso consta de 9 horas con Sergio Tricio que va a estar ahí para ustedes trabajando parte del 18 los invitamos a conocer más acá está Natalie Ormazaval normazaval arroba negocios.cl por si quieren escribirlo o visitar nuestra página web y revisarlo agradecemos su presencia agradecemos que puedan estar participando de estas instancias que son tan importantes sobre todo la educación financiera nada los dejamos invitados a los próximos link office muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros el lunes les vamos a estar mandando esta presentación y la grabación del link office para que puedan revisarlo nuevamente así que muchas gracias a todos muchas gracias Sergio por estar hoy día con nosotros nos estamos viendo en una próxima oportunidad muchas gracias que estén muy bien chao 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 Sergio que estén bien chao chao gracias 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 gracias